Bueno, extrañamente estamos de regreso en otra locación, en Café con Cine. Ahora nos corrieron de tu casa. Ahora nos corrieron de mi casa y bueno, estamos aquí con ustedes en este bloque de Café con Cine y bueno, tenemos algunas películas, como decía Enrique, hay bastante cine mexicano. Pues últimamente están estrenando mucho, no todo bueno, pero pues qué bueno que vaya saliendo, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, que tenga distribución, ¿no? Esta película que vamos a comentar está haciendo cierto ruido por su extraño título de La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas. Que yo diría que es La Vida Precoz y Trágica de Sabina Rivas. Lo bueno es que no es procas, pero vaya. Y con esa rima de Sabina Rivas. Ay, de Sabina Rivas, ¿no? A mí la película me hizo desconfiar mucho, Luis Mandóquín. Trae este tema de los inmigrantes centroamericanos que sufren el doble de los mexicanos, tengo entendido. Pero, híjole, esta película de Voces Inocentes le salió bien melodramática. Sí, exactamente, lo conoces por Voces Inocentes. Y esta, bueno, no es la excepción. Yo creo que él tenía una buena intención. Bueno, para empezar, la película está basada en la novela La Mara de Rafael Ramírez Heredia. Sobre los albatruchas. Maratruchas. Sobre, no, se llama La Mara y no es exactamente sobre los maratruchas, sí trata este problema de la frontera sur, ¿no? Que lo que sí está bien es que se dé una mirada de repente a la frontera sur, porque siempre estamos enfocados en los problemas de la frontera norte y lo malos que son los gringos y bla, y nunca nos damos cuenta de lo que pasa al sur, ¿no? No, donde los malos somos los mexicanos. Pues exactamente ese es como el tema, ¿no? Porque, bueno, los malos somos los mexicanos, pero ¿hasta dónde? O sea, la película bien hace como una radiografía del sistema mexicano, te digo, poner los ojos en la atmósfera del sur, y la manera en que la corrupción funciona exactamente. O sea, parece que sólo la delincuencia y eso tiene un sistema que funciona, ¿no? Pero por otro lado, bueno, la película es… La vida de una chavita, ¿no? La vida de una chavita. La novela tiene varios personajes y a la hora de hacer el guión para la película, que el guión es de Diana Cardoso, justo con Luis Bandocchi, dicen, no, necesitamos un protagonista, y de toda la novela se van por esta chavita que, bueno, trabaja en un bar que se llama El Tijuanaita, El Tijuanaita del Sur, que donde abundan las menores de edad, ella canta porque quiere ser cantante, para eso quiere llegar al gabacho, porque tiene una carrera de cantante, según ella, y canta a la vez que se va encuerando, ¿no? Y ese es su único momento de felicidad en el día, ¿no? Y este… No, bueno, yo creo que lo peor es la mirada esta, ¿no? Tenemos a esta chavita, que, bueno, lo que quiero comentar antes es que el productor es Abraham Saludovsky, un periodista haciendo cine, que cosa que es, bueno, que quizá podría ser buena, pero lo peor es que está Emilia Azcárraga y Bernardo Gómez atrás, o sea, tenemos toda la influencia Televisa atrás. Que a veces se nota y a veces no, digo, Televisa también apoyó después de Lucía, y te das cuenta cómo el director pudo matizar un poco esa influencia, pero me queda claro que aquí sí le llega. Bueno, yo creo que la intención de Luis Mandoki es excelente, es muy buena, él de veras se va al sur a grabar la película, él en varias entrevistas cuenta que es tremendo lo que vive con los migrantes, con los maras, que incluso en la película sí trabajan grupos de maras y sí trabajan con migrantes, y viven todo eso, la película está grabada entre Chiapas y Oaxaca, y este, pero al final lo peor es la mentira que te hacen creer, porque te hacen creer esto, que es una radiografía del sistema mexicano, pero al final lo que te están diciendo es, los maras son malísimos, y los gringos de lo peor, los mexicanos dos, tres, pero lo peor es que Sabina Rivas, gracias a una religiosidad, a un señor que en una balsa le echa la bendición y eso, tiene siempre una esperanza. Entonces le pasa lo que le pasa, es una película donde la protagonista no tiene salida, por más que lucha, por más que lucha regresa a un, aparentemente es desesperanzadora, pero en el fondo está ese mensaje, donde los mexicanos ni somos tan malos como los gringos, ni tan malos como los maras, entonces a mí eso es lo que se me hace decepcionante, de la película, la película tiene una fotografía increíble, tiene las actuaciones de este Cosío, Joaquín Cosío, que dice que ya le ha tocado cuántas veces de ser judicial, porque aquí es policía de la frontera, que cuántas veces ha tenido que ser judicial y eso, y que él mismo quiso experimentar en su personaje un cambio, entonces se puso a dieta, adelgazó bastante, y quiso hacer un policía incluso miedoso, tímido, miedosón, con muchos conflictos. Yo creo que el trabajo de Mandoki sí intentó hacer algo bueno, pero que no pudo escapar de esta influencia de Televisa. No, y su misma influencia, porque si está agarrando un tema bueno, pero pone niños o criaturas indefensas en el centro de la narración, pues vas que vuelas para melodrama manipulador. Exacto. En fin. Vale la pena verla, vaya, yo digo, si hay que verla, la fotografía es excelente, te digo, como que la narrativa va puntual, los diálogos son puntuales, entonces hace que te creas la película, el problema es que te estás creyendo, te estás creyendo algo que no es el problema real en México, ¿no? Claro. Bueno, quizá me pongo demasiado seria en ese asunto, pero bueno. En fin, bueno, pues nosotros nos vamos a un corte. ¡Gracias!